La clínica gratuita de fútbol soccer será el jueves 25 de agosto a las 6 de la tarde en el North World Park. Los primeros 100 niños recibirán balones gratis. Esto será bajo el mando de Dario Sala, quien jugará como portero de leves a dar hasta la temporada pasada. Y para más información puede comunicarse al teléfono que aparece en su pantalla o visitar la página de internet dariosalasoccer.com